¡Viva la música! ¡Viva Ecuador! ¡Eso! ¡Las palmas! ¡Y por acá! Yo no quiero no perdonarla, ella a mí me traicionó. Yo no quiero no perdonarla, ella a mí me traicionó. Lo que quiero es olvidarla porque no quiero no perdonarla. Y ahora seguir recantando canciones para mi amor. Y ahora seguir recantando canciones para mi Ecuador. ¡Arriba las palmas a la cámara! ¡Arriba las palmas a la cámara! Y ahora seguir recantando canciones para mi Ecuador. recantando canciones para mi amor y ahora seguiré recantando canciones de mi amor ¡Gracias!